Esa manifestación que se tendrá en esos momentos, en esa época en la Jerusalén celestial será mayor que la que tuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Será mayor porque la gloria de Jehová estará manifestada sobre todo su pueblo. Allí en el huerto del Edén, Dios intervenía en ocasiones con Adán y Eva y había una presencia en santidad preciosa. Pero en esta, en la Nueva Jerusalén, será mayor la manifestación de Dios. Será el tabernáculo, es el tabernáculo, es el templo. Todo eso es el templo mismo de Dios, el tabernáculo donde Dios se manifestará a todo su pueblo en una, en una íntima relación personal con cada uno de nosotros.